La pregunta del millón ¿Cuál de los dos se impone? La pregunta del millón ¿Cuál es el millón? Mucho más? de lo cual manda al servidor de mi destino libre así se va para el equipo vamos a ver ahí la tiene la formación de estos equipos coincidentes con cinco en la mitad de la cancha solo un referente así se están parando dos con la intención de dominar el medio ahí es donde se echan los partidos y no dejemos pasar se viene en la prisión del primer partido y aquí tenemos todos los bendecidos y aquí tenemos y aquí tenemos mano a mano de la presencia bueno la verdad es verdad y un importante y aquí viene en la historia de los peores de Perú que es la fuerza que es el centro de allá a veces el frente y por el del mar todo todo se ve se ve la palma la aldea de cara pero 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 trata rígates y aquí está y aquí está en la puerta y aquí está la verdad es que la acción ha sido fenomenal y y y y y y y ¡Ah! ¡Se pegó con el moro! ¡Ah! Se pegó con los pares de la cima ¡Claro que es! Filtraron el preparador Me chupo el preparador Es increíble Si no consiguieron el preparador Olvídate Filtraron el preparador Tritaje Dentro del recogedor Las señas Fiel pasada Este valor ¡Qué peligro! ¡Acá hay todo! Hay una energía y un jugador para construir el colchón en la diferencia No importa que es el espacio que va a resolver Ya que hay que tener experiencia para ver Como se desnudió el recante Para liberarse de esa presión efectiva Eseguido que nos baja Que debemos y por ahora la reivindicación y por ahora la reivindicación Friar Andrés ahí la 137 Friar Andrés ¡Fuera, Pia! ¡Friar! Es el suerte que nos mantiene vivos porque hay muchos ya los que van a remontar. Señoras y señores, vamos a progresar este año que encima, donde el profesor quiere ser barata. Y uno, señores, cuando se tiene descansar, hay que dar la distancia hacia el área bastante larga. Pero yo le voy a dar la limita a la que la boca. El silbato de Ulises, el primer tiempo se se retiran. Yo creo que hoy se ha levantado del piz pierdo, no le ha salido absolutamente nada. Va a tener que seguir y el piz pierdo, porque la verdad es que hoy no le ha salido nada. Lo ha intentado, pero con escasas. Todos preparados, arrancamos la segunda parte. Ahí no vamos a dejar seguir la referente. Este es bueno, pero es lo que nos pasa. Esto es un poco de grito de la ley que baja. Está fuerte, padre, que no le ha salido nada. Ahí se queda el palo de la pelota. Le queda toda la vida, que no le ha salido nada. Le queda toda la vida, que no le ha salido nada. Le queda toda la vida, que no le ha salido nada. No, eso es lo que más me da. Como el varzo, solo uno va a trazar, que se quiere que no. No. ¡Fantanés! ¡La bolsa de género de dueño! ¡Ha quedado una peregrincia que es una boleta que sufre! ¡Ojo con este polígono! ¡Listo! 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 ¡No hay problema! ¡Listo! ¡No hay problema! ¡Parese que trae que en la ciudad había! ¡Muchito ya está en la ciudad! ¡Pero no van a decir que se quede con el cálculo! A dada autónomo no puede correr en el diámetro, su equipo tiene que meter el teléfono de la lesión. Este equipo está contando por el amenazo de su público y para empezar a ver, les queda tiempo. Estar claro que el calor del público no siempre ayuda a parar los partidos, pero a mitad y tantas. Llamamos por las 37, es el segundo tiempo. Llamamos por las 37, es que se está terminando, señoras y señores, va para el empate, puede ser acá. ¡Está para el empate! ¡Aquí está que no hay que mover el huevo a la planta! ¡Aquí está el polvo, está la planta, está la planta, está la planta, está la planta, está la planta. Se tira el medio ahora. ¡Aquí está el menudo del enemigo ha llegado! ¡Aquí está el menudo de la planta, está la planta! Quizás en el córner puede pasar algo Se ve el tiro de la vida Mono a la casa de Teguero Así es como termina el camino El cuadro local se retira Teguero rotado de su casa La verdad es que en mi instancia Teguero rotado de su casa A pesar de los cucharos Hiciendo todo lo posible para el partido de Teguero Volverá a la pérdida del polvo No vamos a ponerlo como la gran figura de Teguero Para el partido de hoy Pero se lo debería hacer en el grupo correcto Señores, hay que aprovechar la oportunidad en el grupo Que vayas y aprovechó este jugador Aparte del equipo Zoom Día 3 La oportunidad La oportunidad